...con la pelota Carvajal La tiene Gareth Bale Ahí está Cristiano Se acerca y crea peligro Pierde el control del balón Cristiano Ronaldo la tiene Isco la tiene, Magisco, a ver que hace ¡Colazo! ¡Colazo! Ha sido una actuación espectacular Con este triunfo que ahora Están consiguiendo Se acercan al título, lo pueden celebrar hoy Yo creo que es muy merecido No solamente por lo que se ha visto hoy Sino todo el campeonato